Palabra de Aliento Domingo, 6 de diciembre del 2020 Del Libro de los Salmos, Salmo 74 Defiende tu causa, Señor Versículo 15 Tú hiciste fluir manantiales y arroyos Sacaste los ríos de corrientes sin fin Tuyo es el día, tuya la noche Tú creaste la luna y el sol Fijaste los límites de la tierra Verano e invierno tú formaste Buenos días, queridos hermanos, amigos, familia Hoy le estamos diciendo a Dios que defienda su causa Porque Él es el Todopoderoso Él es el Rey desde la antigüedad Y el Salvador en medio de la tierra Él ha hecho absolutamente todo Desde lo más pequeño hasta lo más grande Así es que hoy lo glorificamos Hoy le decimos que detenga a sus rivales Aquellos que lo desprecian Aquellos que reniegan de Él Porque Él es el Todopoderoso Él es Dios nuestro Señor Quien dirige nuestras miradas Y quien siempre está buscando una alianza de amor Con nosotros que somos su pueblo Así es que recordemos Que Él está ahí presente Y omnipotente Que nunca nos abandona Que siempre nos tiene Entre sus brazos Bendiciones 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 Gracias.